Pensamientos cristianos. Hasta que venga la mañana por Lord Kinloch. Isaías 21 11. Profecía sobre Duma. Me dan voces de seír. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Podemos considerar que la pregunta se dirige a alguien que mantiene un lugar de eminencia y una visión lejana por encima de la nuestra. Alguien que alcanza a ver las amenazas que nos rodean, ya sean personales o nacionales, y la previsión de que las tinieblas acaben convirtiéndose en un amanecer. La respuesta, en general, será una exhortación a la paciencia y a someterse a la necesidad de regresar para volver a preguntar. La mañana viene, y después la noche. Preguntad si queréis. Preguntad. Volved. Venid. Esto resulta muy adecuado. Mantenemos la motivación segura de que la paciencia, el consultar y el volver a hacerlo finalmente se verá recompensado por la firme luz del día. El día amanecerá, y la estrella de la mañana se levantará en nuestro corazón. Oh Señor Cristo, lleno de gracia, que eres la resplandeciente estrella de la mañana para tu iglesia. Tu luz a veces se esconde por un tiempo por la oscuridad que hay alrededor. Te ruego que me ayudes para soportar pacientemente y con mansedumbre este tiempo de penumbra, y que hagas que rápidamente el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en nuestros corazones para tu alabanza y gloria. Traducido de un texto por Lord Kinglock. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.